hola hola true seekers no hay otro lugar que yo desee estar que con las plantas los pájaros otros animales los árboles inmensos las hojas verdes ok cerca del agua absorbiendo el prana hoy me gustaría hablarles de más descubrimientos que se están haciendo acerca de los alienígenas la cual prueba lo que lo que está haciendo predicho hay un vídeo que les voy a mostrar ahora ok que se trata de de arqueólogo Jaime Maussan ok y este hombre ok junto con su equipo descubrieron cadáveres ok que no son humanos y que son calculados mil años de ser sepultados y que es lo que sucede true seekers las cosas son impactantes este tipo de verdad va a asombrar a mucha gente pero que es lo que pasa las películas de por ejemplo el día de la independencia por ejemplo y ti y te quiere ir a casa no son realmente películas como tal si no son documentales true seekers la cosa viene con todo este tipo de vídeo le va a mostrar la prueba ok de que hay existencia extraterrestre pero que es lo que pasa va a haber un poco de va a haber unas verdades verdad que van a faltar ahí y yo les voy a decir verdad con certeza que es lo que falta ok vamos a ver este vídeo rápido aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en dos mil diecisiete que han sido investigados profundamente tanto por investigadores periodistas como por científicos que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla que ha investigado este tema desde el primer momento ya se descubrieron vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México quien realizó los análisis de carbono 14 estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad es decir no se trata de seres que fueron recuperados en aves que son estrellamientos sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea tierra de diatomea la diatomea es una alga fosilizada con diecisiete millones de antigüedad es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó y la diatomea tiene características extraordinarias de seca a los cuerpos no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos por tanto permitió preservar estos cuerpos por mil años desecados no se trata de momias se trata de cuerpos que están íntegros completos que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios por favor Joyce Mantilla si quieres pasar por acá por favor adelante gracias bueno como les decía estos cuerpos fueron desenterrados y se encontraron por lo menos 20 de sus cadáveres de manera informal casi intactos cerca de las enigmáticas líneas de Nazca solo un paréntesis yo no soy ufólogo desde los años 90 me formé en las filas del periodismo televisivo he hecho cobertura política de sucesos he sido cronista parlamentario aeronáutico y corresponsal en zona de guerra perdón en principio los invito a no confiar del todo en lo que yo diga vamos a los hechos y a las evidencias es lo que importa lo importante es lo que podemos demostrar mi investigación periodística la número 5 mi investigación periodística se basa en estudios académicos y científicos realizados en varios países y con el respaldo de algunos de los más prestigiosos laboratorios del mundo se han practicado análisis de biólogos peritos forenses y criminalísticos genetistas biofísicos radiólogos microcirujanos y hasta ingenieros metalúrgicos ustedes dirán ¿por qué ingenieros metalúrgicos según los cuerpos? ahora lo van a saber se trata de un extraordinario hallazgo porque son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN y el análisis que se puede hacer ahora con la ciencia que hemos desarrollado es inevitable tarde o temprano lo tendremos que hacer aquí la oportunidad para realizar una enmienda a la ley de protección del espacio aéreo mexicano para reconocer al fenómeno anómalo no identificado nuestro universo consta de trillones de galaxias de acuerdo a los últimos cálculos astronómicos cada galaxia tiene en promedio 100 mil millones de estrellas cada estrella tiene en promedio al menos un planeta por ello se ha considerado que nuestro universo podría estar formado escuchen ustedes por 100 sextillones de planetas un número difícil de comprender sin embargo las posibilidades de que exista vida incluso inteligente son indiscutibles sin embargo para la ciencia es difícil aceptar que la vida inteligente se pueda trasladar de un mundo a otro porque las distancias son muy grandes al menos lo son para nosotros no sabemos si otras inteligencias han logrado encontrar otros caminos de haberlo hecho abrirían para la humanidad la oportunidad de encontrar esos caminos para llegar en el futuro a otros mundos el futuro para nuestros hijos podría ser extraordinario si nosotros tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la tierra desde las profundidades del universo los vientos del cambio están soplando la humanidad se encuentra ante un parteaguas de la historia reconocer que existen otras inteligencias no humanas en nuestro mundo integrarnos al concierto del universo inteligente o continuar en un peligroso aislamiento que nos podría llevar hacia una verdadera crisis de nuestra civilización la decisión está en nuestras manos la exploración y el descubrimiento siempre han impulsado el progreso y la evolución de la humanidad ahora con la posibilidad de interactuar y aprender de otras formas de vida podemos expandir nuestros alcances ampliar nuestro conocimiento y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta la humanidad no estamos solos en este vasto universo bueno ¿qué les parece? extraordinario este tipo de cosas mira siempre ha estado en nuestro planeta y muchísima gente la mayoría mejor dicho no tienen ni idea de su existencia ¿qué les vengo diciendo True Seekers? las verdades que faltaron en este video es sencillamente que no solamente fueron ¿verdad? miles de años la cual estos estos seres existieron sino que existieron inclusive desde la época de los dinosaurios imagínense y si es cierto lo que el doctor Mazzan dice que o sea pueden haber puertas ¿verdad? la cual seres pueden ir y venir ¿verdad? cruzar de planeta en planeta sin tener que utilizar ninguna nave espacial esa es la que parte de la que faltó ¿no? que quita que nosotros terminamos encontrando estas puertas en un futuro no muy lejano y terminemos haciendo viajes cósmicos y conociendo otras razas extraterrestres ¿verdad? alienígenas conocer otras civilizaciones otra cosa que viene pasando o sea esto esto fue descubierto en Perú ¿verdad? en el en el en el 2017 ¿por qué viene saliendo ahorita? ¿es que acaso el Matrix está preparando a los seres humanos ¿para qué? si es así los están preparando ¿para qué? está predicho ¿ok? por los más grandes que van a ver bueno va a ver como una invasión va a haber una invasión falsa ¿ok? la cual va a va a hacer ver mal a los a los alienígenas lo van a hacer ver con otra con otros ojos ¿no? con oye son serán malvados este trata de implantar miedos ¿verdad? a la humanidad el cual el Matrix es especialista para eso aprovecharse de cualquier de cualquier forma de miedo que pueda inyectar a la gente que forma que pueda cubrirle a la humanidad con eso para ser más fácil de controlar por eso es mejor estar basado porque estés basado en ti mismo ¿verdad? en ti misma para que pensar las cosas por sí mismo ¿ok? porque ¿qué es lo que pasa? la la verdad no siempre va a salir a la luz y la televisión lo que es la televisión la radio la media True Seekers siempre va a ser especialista en distorsionar eso ¿no? en ocultar la verdad inclusive las noticias yo veo las noticias True Seekers no es para escuchar las mentiras que me dicen sino para averiguar las verdades que no me están diciendo uff Dios mío es así como les vengo diciendo en este video que que acaba de pasar ya o sea ya dice muchas cosas ¿verdad? en el sentido de que hey los alienígenas han estado con nosotros ¿verdad? durante muchísimo tiempo ya están entre nosotros y van a seguir entre nosotros y también está predicho ¿ok? de que los alienígenas se van a presentar ¿verdad? se van a presentar y aquellos que estén interesados aquellos que son pacíficos ¿verdad? aquellos que se desarrollaron ¿verdad? evolucionaron de su parte humana ¿ok? podrán tener conocimientos con ellos podrán tener una alianza pacífica con ellos podrán este van a ser la llave del cambio de este mundo ¿verdad? tal cual como lo vemos también lo más posible es que los alienígenas obtengan lo que lo que es suyo por derecho ya sea ya sea objetos ya sean animales ya sean este hasta humanos ¿verdad? como venimos diciendo por ejemplo los anunnaki ¿verdad? los alienígenas que fueron creídos por los sumerian ¿verdad? los acadian los asirian o los babilonian ¿verdad? los de babilonia también también creyeron que todos esos eran eran dioses y estos extraterrestres lo que hicieron fue venir a la tierra y necesitaban oro para su planeta Nibiru ¿verdad? que estaba estaba teniendo problemas en la atmósfera ¿ok? estaba siendo destruido ¿ok? que más bien es ¿cómo es? estaba teniendo ¿cómo es? se cubría con oro ¿verdad? sino el planeta de ellos se acababa se moría este planeta Nibiru es conocido como el planeta X y este planeta viene cada viene a nuestro sistema solar a cada 3600 años ya pasa así una vuelta y se va de nuevo también es cierto lo que dijo el doctor Maussan ¿verdad? que hay miles de hay miles de estrellas ¿verdad? la cual el sol también es una estrella ¿ok? le llamamos sol ¿ok? todas las estrellas en en la galaxia que son miles son millones ¿verdad? cada uno de ellos por lo menos debe tener un planeta ¿tú sabes qué quiere decir eso? hay muchísimos planetas ya que que similares a planeta tierra que posiblemente tienen vida ¿ok? y eso es impresionante pues porque o sea hay mucha probabilidad ¿ok? de conocer a otros seres ¿verdad? que son extraterrestres ¿verdad? pueden ser como como ET ¿ok? como ET el que quiere irse para su casa pero siempre siempre van a haber nuevas especies nuevas civilizaciones y entre otras cosas inimaginables True Seekers pero bueno que les vengo diciendo esas cosas vienen las cosas pasan es por algo ya están predichas True Seekers aquellos que están pensando en que nosotros somos los únicos seres que estamos en el planeta tienen mucho por venir tienen mucha sabiduría por la cual estudiar pero en cierto modo hey en el Matrix ¿no? nosotros somos los únicos seres ¿verdad? que son los más inteligentes y sin embargo tienen que pagar por su forma de vida True Seekers ¿verdad? déjame decir eso de nuevo nosotros los seres humanos somos seres inteligentes ¿verdad? en este planeta y sin embargo tenemos que pagar por nuestra forma de vida pagar por por energía pagar por por agua electricidad tenemos que pagar facturas tenemos que pagar por comunicarnos según dicen que ahí la expresión es libre hay libertad de expresión ¿dónde? si no pagamos el teléfono no podemos hablar si no pagamos la electricidad ¿cómo cómo funcionan nuestros aparatos? y hay sitios que si no paga no paga el agua ¿cómo carajo tomas agua? o sea bueno como yo les vengo diciendo las cosas pasan es por algo anteriormente ok y Elon Musk está trabajando con este tipo de cosas se trata de descubrimiento que hizo Nikola Tesla métodos métodos bueno métodos precisos para para tener energía gratis para tener energía gratis energía eléctrica y entre otros cosas cosas fuertes truth seekers se había inventado la 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 forma de cómo conseguir energía gratis energía eléctrica en forma libre y sin embargo bueno estamos pagando por eso ese es el matriz para ti y bueno este la naturaleza se manifiesta habla por sí sola está dando la palabra cierta ok bueno este si les gusta esta clase de verdad truth seekers le pueden dar like ok suscríbanse para más y compartan este video pues porque van a ver muchas personas que necesitan de saber de este tipo de verdad ok y puro amor con todos amor y fe no hay nada que nos haga cambiar de esa forma salir de de prisión mental esa prisión la cual llamamos matrix prisión está aquí la única forma de salir es entrando ok truth seekers cosa de fuerte bueno este también aquí les dejo el libro ok la cual habla de temas como este y mucho más hay un link abajo la cual pueden tener un acceso libre pues porque yo pienso con toda sinceridad yo pienso que la educación en general y niveles espirituales la salud deberían ser gratis bueno ingeniería interna hecha por mi persona directo en la voz y bueno espero les haya gustado el video nuevamente muchísimas gracias por estar acá y este que disfruten de ese día ok déjame respirar eso requiere una respiración sabrosa sabroso a elevar la energía orgasmo vale sabroso a elevar la frecuencia y a elevar la vibración que otra cosa estamos haciendo truth seekers absorber ese prana jajajaja uff ah dios mio cosa es fuerte cosa es fuerte ah ese DMT como pasa cada vez que hago eso es una droga natural que uno puede producir con seres humanos ya muy recomendado el suplanta cualquier vicio y bueno también muy importante es seguro es sano ok y ayuda bastante con el estrés con la ansiedad eso también está en el libro ok que otra cosa así bueno nosotros vivimos en un mundo tan falso truth seekers en el matrix que la verdad en su realidad en su actualidad da miedo a la gente ok no se dejen convencer por nada que les vengan piensen por ustedes mismos hay que empezar a a reeducarnos ok reeducarnos con la programación que nos han puesto dejar de actuar como robots ser libres sean libres como reines como reyes y reinas dioses y diosas ya salir de la amnesia y no están locos no están no están locos están despertando ok las cosas pasan es por algo y va a llegar un momento que el mundo se desenvuelve y se va a atrapar al que no está evolucionado el mundo va a cambiar y va a perjudicar al que al que está atascado en él no a los que están listos a los que están los que están siendo evolucionados todos aquellos que evolucionaron shout out todos aquellos que tienen el tercer ojo activo shout out los felicito aquellos que se atreven a seguir a su corazón los felicito aquellos que hablen la verdad así les tiembla la voz los felicito o esos son los seres más poderosos más fuertes no los que son egocéntricos no los que son orgullosos ok sepas esa palabra cierta y fuerte ahí que un doctor en el matriz te diga no qué tal cosa medicina como tal suplementos dietéticos y entre otros no sé porque qué es lo que pasa jota krishnamurti dijo una vez que no hay no hay medida de salud que esté bien adaptada para una sociedad profundamente enferma cosa no es fácil bueno entonces como les vengo diciendo nuevamente muchísimas gracias por estar acá y que pasen un buen día nos vemos la próxima chao